¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy mi CKL10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy gente, os traigo un vídeo, ¿vale? Una nueva serie que voy a traer al canal, básicamente descubriendo los easter eggs y los mapas de cada central creativa, la cual actualizan cada martes de cada semana. Al principio del vídeo recordaré cuál fue la anterior central y también buscaremos el easter egg de la nueva central. ¿Qué pasa? Habrá semanas que el easter egg será más fácil, habrá otras semanas que el easter egg será más difícil, habrá semanas que literalmente no haya easter egg, pero igualmente pues miraremos la central y a ver cómo está hecha y no sé, a ver si nos impresiona algo de que haya algún mensaje o alguna cosilla. Y nada gente, es una serie que no estéis acostumbrados a ver por el canal, pero como ya sabéis, a mí desde hace mucho tiempo me encanta descubrir easter eggs. En mi época de zombies me encantaba hacerlo y pues descubrir easter eggs en Fortnite de mapas que crea la gente, pues la verdad es que me parece bastante interesante y bastante divertido, así que cada martes, gente, tendréis esta serie por el canal. Como ya sabéis, podéis apoyarme de muchas formas dándole a like en este vídeo, suscribiéndose al canal, también podéis seguir en Twitch, en Instagram y en Twitter que me llamo igual, me llamo MrClero10 y también podéis utilizar mi código Clero10 si os apetece. Y nada gente, dicho esto, espero que os mola el vídeo, os lo dejo por aquí, ya os aviso, ¿vale? Este primer easter egg ha sido un poco fail, es bastante fácil, pero bueno, espero que os mola igualmente el vídeo y que, no sé, que paséis un buen rato. Nos vemos, gente. ¡Chao, chao! Bueno, gente, estamos en la central creativa anterior de la semana pasada, la cual pues no tengo ni idea del easter egg porque tampoco me he puesto muy a ello, y ya digo, voy a empezar a partir de esta semana a hacer los easter eggs y tal, pero supongo que para empezarlo pues será dándole a Star Computer y luego aquí pues pone System Loading, Sistema Cargando, espera, y pone no sé qué, no sé cuánto. En fin, supongo que tendríamos que hacer cosas por ahí, por la base esa secreta, no sé qué, pero este mapa, ¿vale? Ya ha pasado, este mapa no lo voy a hacer, sino que vamos a hacer el siguiente, ahora mismo son las 4 de la tarde y en teoría cada martes de 4 a 4 y cuarto de la tarde actualizan la central creativa, así que, gente, vamos a esperar y a ver qué mapa sale, ¿no? Y si podemos conseguir el easter egg. ¡Ojo, gente! Tenemos nueva central creativa de Macamakes. Madre mía, este hombre está toroco. ¿Esto qué es? ¡Es el aeropuerto! ¡Madre mía! Vale, este mapa, tengo que decirlo, que lo he visto ya de su canal de YouTube, en plan del canal de Macamakes, y me parece brutal, ¿eh? O sea, este mapa es una burrada como está hecho. Así que, nada, vamos a ver el easter egg, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? A ver, eh, check on my YouTube, no sé qué. Tus hijos de Scoop. Vale, o sea, básicamente que mires el canal de YouTube para ver cómo ha hecho este hub, ¿no? Esta central creativa. Eh, hacedlo, o sea, vais a flipar. Os voy a dejar incluso el vídeo en la descripción por si queréis verlo, porque es que... Mirad esto, gente. En plan, no sé, me parece brutal esto. Vale, vamos a ir por el avión ese, ¿no? A ver si encontramos alguna cosilla. A ver. Vale, no podemos pasar hacia allá, parece ser, de momento. No podemos pasar, pero hay como botones por allá, así que... Vale. Vamos a... a ver. Vale. Eh... Utilizar el código que no lo ponía ahí, gente. Vale, Flight Ticket Collection. Vale. Ok. Vale, tenemos... Tenemos los tickets. Perfecto. Vale, parece fácil. Vale, el sitio del check-in. Check-in. ¡Qué guay! Go to Security Check. ¿Se puede ir por aquí fuera? No, se puede ir. ¡Qué guay, tío! Cómo mola a mí los taxis por ahí, los coches. ¡Qué guay, tío! Cómo mola, cómo mola. Vale. Tenemos que ir ahora al sitio de seguridad. Seguridad, supongo que será... Por aquí no se podía ir, pero a lo mejor se ha de... ¡Ah, aquí, aquí, aquí! A ver. ¡Qué guay! Vale. Press your items in the tray. Vale, perfecto. O sea, poner nuestros ítems en el... En el sitio este. Perfecto. Vale. Perfecto. Yo el click... Me está pareciendo increíble esto. Vale, espera para el viaje. Ok. Vale. Estoy flipando. O sea... Vale, ya podemos subirnos al avión. ¡Qué locura de mamá! Vale. Los tickets. Vale, tenemos que buscar nuestro asiento en el avión. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué locura, me parece! ¡Qué locura, qué locura! Vale, tenemos esto por aquí. A ver el avión por... ¡Madre mía, el avión por dentro! Vale, tenemos que encontrar nuestro asiento. A ver, ¿cuál será nuestro asiento, gente? Este, este no. Este no. Este no. Este no. Este no. Este... ¡Bro! Vale, está indicado con una flecha. ¡Qué guay! ¡Qué locura, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué bien hecho! ¡What the fuck! ¡Es que está hecho esta! Las cosas estas para guardar las maletas y cosas... ¿Lo... ¿Sabes? Las mochilas y eso, tío. Vale, mi asiento es este. Prepare for takeoff. Vale. Ya, ready to destination. Vale. Hemos llegado al destino. Y ya está. No me digas eso, ¿eh? Ya está el easter egg. No se puede hacer nada más. Gente, vamos a... Voy a averiguar si hay alguna cosilla más. Y ahora os digo, ¿vale? Pues nada, gente. Este ha sido el easter egg. No encuentro nada más. Ha sido bastante fácil el easter egg y bastante intuitivo. Hay mapas con easter eggs muy, muy difíciles. Incluso hay que cambiar. Incluso de mapa e irse a otros sitios y todo. Están bastante currados. Este ha sido muy intuitivo. Y yo creo que este mapa está muy guau por el diseño, ¿no? Está increíblemente hecho. Igualmente, vamos a ir ahora al creativo, ¿vale, gente? Y vamos a verlo desde fuera. A ver cómo está hecho. Y a ver si flipamos más todavía, ¿no? Bueno, pues por aquí estáis viendo el mapa. Y como podéis ver, hay zonas de fuera del mapa. Tipo estas. Que no están cargadas. Supongo que será para que no supere los 30.000 de memoria. Porque como ya sabéis, las centrales creativas solamente pueden tener 30.000 de memoria. Pero os dejaré igualmente un link de un vídeo donde tiene el mapa entero creado con más aviones. Las pistas de aterrizaje. Tiene un mapa enorme de un aeropuerto con un montón de memoria más usada. Y me parece brutal. O sea, como podéis ver, pues aquí, pues quita las partes donde no se ven, obviamente, dentro del mapa. Estas partes, pues, no sirven de nada tenerlas creadas. Pero, no sé, la verdad es que el mapa está súper currado. Me parece una locura en plan todo el diseño. Cómo reutiliza las cosas para que ocupen menos de memoria, ¿no? Y no coger cosas nuevas y todo el tema. O sea, me parece una burrada. Y nada, este easter egg ha sido muy sencillo, muy fácil. Espero que os haya gustado, ¿vale? Cada martes os traeré el mapa de la central creativa. Y esperemos, pues, que el siguiente mapa sea un easter egg más difícil. Y tengamos que buscar más en otros mapas. Y tengamos que descubrirlo más nosotros. Que este, al fin y al cabo, ha sido como una guía, paso a paso, de cómo llegar al final del mapa, básicamente. Así que nada, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.